No me sale la pinche risa de guasón, maldita sea Igual, ¿para qué quiero que me salga? No voy a andar asustando a la gente ahí Estoy haciendo en el supermercado, haciendo fila y de repente La gente se echa a correr, compa Mejor voy a dejar de practicarlo, maldita sea Hola, humanos infelices, yo soy Macalacaca Su pinche líder espiritual, mamasté Santo patrono de los jodidos Suscríbete a este canal, maldita sea Porque es el mejor de todos, todos los demás Juegan con ustedes, les endulzan los oídos Compas, yo no les endulzo los oídos Yo pongo mi glande en sus oídos Humanos infelices, hoy es un día muy importante Para el pueblo argentino Nuestros hermanos latinos A mí me encanta el acento argentino Solo en las mujeres, porque se me hace sexy ¿A poco no, pide? Bueno, yo era una puercada, pero no Humanos infelices Argentina está llevando en estos momentos Una elección presidencial Argentina se va a la derecha Digo, sigue en la derecha Neoliberal O Nos cambiamos a la izquierda Pum, pum Los de abajo tienen que estar arriba Según varios medios Lo más probable es que Argentina Se vuelva de izquierda Poco a poco Nos apoderaremos de todo Latinoamérica Aquí sí queda el Nomás no me sale Coño Humanos infelices Pues ustedes saben que en este momento en Argentina Pues están votando Acá con el mate Ay, ya llené Mi boleta de mate Este Igual voté por Por la izquierda El punto es que hoy están votando en Argentina Y nadie esperaba a Humanos infelices Nadie esperaba Que el mismísimo Joker Sí El Joker fue a votar Y no fue solo un sujeto acá como que disfrazado No Fue interpretando al Joker Esto se me hace muy interesante porque Si el Joker hubiera votado Lo hubiera hecho de esta manera Fíjense Este Mi teoría es que a lo mejor es un youtuber argentino Que hizo un muy buen video viral Mírenlo Lo acaban de subir Y en Twitter ya tiene medio millón de reproducciones No tienen imaginario en Facebook O en otras plataformas Veamos Humanos infelices De que trató toda esta vaina Veamos Así no se ríe Es más agudo Es más Ese voy a ser como Como villano de Disney Así no se ríen los villanos de Disney Bueno pues Sigamos escuchando Pero el trajecito compas Está perfecto eh Lo mandó a hacer Se ve que le queda perfecto El maquillaje pues está muy lejos Sigamos viendo Imagínense a los de la mesa Si yo veo Si yo estoy haciendo ese trabajo Y veo que entra un sujeto vestido de Joker Compa yo no le quitaría los ojos de encima Vería si estuviera armado Traía un pinche tubo Que pedo porque wey Hay mucha gente loca Recordemos que el sujeto que le quitó la vida A varias personas en el cine Este viendo Batman Lo hizo porque vio Batman Y no me imagino que no falte el loco Pero es Argentina Es Argentina Es verdad No son los gringos Los argentinos están enfermos Su sociedad está medio enfermita Los argentinos no Pero si yo hubiera estado ahí atendiendo a este sujeto Compa Con cuidadito eh Porque yo si me cago de miedo Loco Este veamos Miren como 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 hace todos los procedimientos Será muy Joker Pero miren Justo Democrático Veamos Mira Seru No es que iba a seguir riendo Para que no se mueva la cámara Es muy buena Lo amo Este país es lo mejor Que te puede pasar en la vida Y así Ya Se fue bailando el pinche Joker Maldita sea Quiero que una cámara lo siga Quiero seguir viendo al Joker Muy bueno Muy bueno Esa alegarabía Que se sienta Argentina Porque según Muchos medios Argentina va a cambiar de bando Argentina se ve a la izquierda Que quiere decir eso Que básicamente El pueblo argentino Quiere un gobierno Que procure a los de abajo Y no a los de arriba Que básicamente eso hace El neoliberalismo Y en Chile Por ejemplo ¿Qué está pasando en Chile? Lo mismo La gente de abajo Se está hartando De que las políticas De algunos gobiernos Priorizan a la gente burguesa Que porque ellos son los empresarios Y nos dan trabajo Compa Ellos ya están bien Déjalos en paz Procura a la banda de abajo Eso es lo que queremos Todas las personas en Latinoamérica Que los gobiernos procuren A la gente de abajo Maldita sea Porque ahí están las pruebas Ahí están las pruebas Varios expertos dicen Pues es que Ya 30, 40 años De neoliberalismo En Latinoamérica Estamos viendo Que no funciona Los números de los pobres Siguen aumentando Los números de los ricos Siguen incrementando Sus riquezas Compas Los latinos Ya vieron las cifras Y dijeron Compas Pues hay que cambiar Y por eso Argentina está cambiando Chile está cambiando México afortunadamente Está cambiando Y poco a poco Más países latinos Nos vamos a ir A dejar Pero A entregarnos Otras cero a la izquierda Y eso es Yo creo que pertinente Porque compas ¿Cuánto más Vamos a estar aquí Esperando que el neoliberalismo Le haga justicia A la gente pobre? Eso jamás va a pasar Humanos infelices Pero esto no es todo No solo Latinoamérica No es solo Latinoamérica Por ejemplo En el Líbano En Hong Kong Este Humanos infelices Está lo mismo La gente está protestando Por las medidas Este De sus gobiernos Que priorizan A los empresarios Y miren esto Esto pasó en el Líbano También Hay protestas Pero las protestas No son manipuladas Así que Pues la gente Va en paz Protestando Porque parece que Está despertando Una nueva conciencia En la gente latina Hay que protestar Pero en paz Pero en paz Y estas personas En Líbano Están copiando Hay que Hay que protestar Pero en paz Y miren que bonito Estos jóvenes Les quiero enseñar este video Porque unos jóvenes En el Líbano Estaban protestando Igual contra su gobierno Este Pero se dieron cuenta Que en un coche Había un niño Y el niño Empezó a llorar Y los protestantes Se dieron cuenta De que pues Habían hecho llorar al niño Y Y miren lo que pasó Miren Si humanos Tal parece que un padre Una madre Iba en su cochecito Con un niño Los protestantes Pues se dieron cuenta Que pusieron nervioso Al chamaquito Y se pusieron a cantar Baby Shark Que uno sabía Que el Baby Shark Había llegado hasta Líbano Maldita sea Ni bandas de rock Mexicano hacen eso Pero el Baby Shark Si llegó al Líbano Maldita sea Veamos Como esos protestantes Jóvenes Que les gusta la pachanga Este Pues Le quitan Un poquito de nerviosismo Al morro Y le cantan Baby Shark Que buena onda Creo que el morro Argentina ahorita está Que sabes escribir Maldita sea Pero no se crean Si comenta Lo que sea Por un punto Un pinche emoji No me importa El punto es que hoy A las 10 de la noche Hay en vivo Porque es domingo Recuerden los en vivo Que hago Los macanazos Son martes Jueves y domingos A las 10 de la noche Hoy es domingo Hoy habrá macanazos Se va a poner muy bueno Con el Grompis Este Se va a poner muy bueno Es dominguito Según eso Ya cambió el horario Va a escurecer Como para ir a las pinches 6 de la tarde Según entiendo Este Esto no me gusta No me gusta Pero Maldita sea Ni pedo Comparte este video Dale like Suscríbete A este canal Porque creo que ya me Descongelaron los suscriptores Porque YouTube me congeló Los suscriptores 4 meses 4 meses No se me suscribió nadie Estuvo bien raro Tal parece que ya Me quitaron el veto Y ya se pueden suscribir Ahora si a mi canal Comparte este video Dale like Comenta Yo fui Macalakesh Ahora estás un poquito Más informado ¿A poco no perro? Si yo hago eso Eh Tóquense los glúteos Siempre patriotas Y a la izquierda Adiós